...digamos, determinada, es muy particular de las especies, en este caso más desarrolladas que conocemos como la especie humana, ¿sí? Donde hay un corazón, un sistema de vasos. Habíamos mencionado que este sistema cumple la función de permitir que los nutrientes y oxígeno lleguen a las células para poder desarrollar sus funciones, para sobrevivir en primera instancia y también permite que los productos y desechos generados como parte del metabolismo celular pueden ser radiados, en este caso, a través del componente de monstruos, pueden ser eliminados fundamentalmente a nivel de unión y a nivel de unión. Eso es como primera parte. El sistema cardiovascular, bueno, si lo que vimos, hablamos ya del corazón en sí mismo, el corazón puede ser una estructura que no quiere la conocen, ustedes han hecho anatomía y saben que el corazón tiene cuatro cavidades, ¿sí? Aurícula izquierda, aurícula derecha, ventriculoso derecho, ventriculoso izquierdo, ¿sí? ¿Correcto? Saben que tiene esas cavidades, saben que también las cavidades del lado derecho y del lado izquierdo, o sea, aurículas y ventriculoso, se comunican a través de válvulas, en este caso las válvulas aurículas, aurículas y ventriculares, saben que en el lado derecho está la válvula, el tricuspide, el lado izquierdo está la válvula, el tricuspide, que tienen tres y dos pelos respectivamente, ¿sí? Y ustedes saben también que hacia la válvula derecha se ven que hay unas venas, como es una vena cava, 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 la vena cava, la vena cava, la vena cava, el seno coronario, el seno venoso coronario, ¿sí? Entonces, toda la sangre del organismo, toda la sangre venosa del organismo, llega a través de las venas cava fundamentalmente, ¿sí? El único órgano que no mezcla su sangre en las venas cava es el corazón, ¿sí? El corazón es así muy especial, va por su lado, ¿sí? No se mezcla con la presa, es de una hélite, es de una hélite y por eso trae su sangre venosa directamente al corazón, ¿sí? No se mezcla con la sangre que viene del riñón, del hígado, el corazón tiene su propio sistema de enenaje venoso hacia la cerveza, ¿sí? Entonces, la sangre venosa llega a través de las células coronario, el seno acaba superior, el seno acaba inferior y todo se mezcla en la válvula derecha para que se empiece a hacer el ritmo derecho y de ahí se dedica hacia el pulmón, ¿sí? A través de la arteria pulmonar, ramas pulmonares y ahí va hacia los capilares. Y en los capilares, ahí va a ocurrir una situación que ustedes han hecho ya en la clase, en el capítulo pasado, ¿qué ocurre en los capilares? Los capilares, los capilares en general, digamos que tenemos acá la arteria pulmonar, la rama de la arteria pulmonar, ¿sí? Y de ahí se forman los capilares, ¿sí? Los capilares pulmonares que después van a formar la vena pulmonar, ¿sí? Y la sangre sigue cerrada, correcta, correcta, la arteria pulmonar, pasamos por los capilares. Los capilares tienen un vecino que se llama, lo han visto en la parte respiratoria, que son los, los, los alveolos, ¿está bien? Vamos, amigos. Bueno, se supone que es una clase dialogada de esos sílabos, ¿no? Sí. También. Clase dialogada. ¿Cómo dialogo? ¿Están grabando? No. ¿Están grabando? ¿Alguna pregunta? ¿La tengo grabada? ¿La tengo grabada? Ahí tengo la evidencia. Ahora todo se graba. Ahí tengo la evidencia. Nadie le ha preguntado. Muy bien. Entonces, cuando tenemos el capilar que está en continuidad con un alveolo, ¿sí? ¿Qué sucede? Acá está llegando la sangre con una carga de oxígeno disminuida, ¿no? ¿Sí? La sangre venosa. Y después, cuando la sangre se retira e ingresa a la vena pulmonar, es una sangre que se va cargando de oxígeno, ¿sí? Se va cargando del oxígeno. ¿Esta vena pulmonar a dónde va a drenar? Hacia la aurícula izquierda, ¿sí? A la aurícula izquierda, ahí drenan las venas pulmonares. Y pues, ya llega al lado izquierdo del corazón para hacer luego a través de la osta distribuido hacia los tejidos, ¿no? Y a la sangre oxigenada. Pero no se oxigena. Justamente en esta zona, ¿no? Del capilar. Donde el capilar va a estar en contipidad con el alveolo. Y entonces ahí va a permitirse, pues, que el oxígeno ingrese al capilar. Este oxígeno que ha ingresado al alveolo, ha llegado al alveolo a través del proceso de inspiración, ¿sí? La respiración. Ha llegado. Y entonces el oxígeno ingresa y el CO2 también es eliminado, ¿sí? Para ser expulsado. Eso es lo que ocurre habitualmente, ¿no? Sin embargo, puede ser que en algunas circunstancias, digamoslo así, en el momento que por acá hay un capilar también, sí, pulmonar, y de repente ocurre, pues, este, una insuficiencia cardíaca, una neumonía, y esto se llena de ruido, de secreciones, ¿sí? Como la neumonía, por ejemplo. Y entonces cuando el oxígeno que está acá quiere atravesar y llegar al capilar, le es difícil porque antes el espacio que tenía que recorrer o la distancia que tenía que recorrer para poder ingresar al capilar era solamente esta monocapa del alveolo, ¿sí? ¿Correcto? Pero si hay una inundación del alveolo porque hay insuficiencia cardíaca, porque hay una infección, una neumonía, por ejemplo, entonces se llena esto de otras cosas que pueden ser de secreciones y eso hace que la distancia de difusión del oxígeno hacia el capilar aumente, ¿no? Lo cual hace más difícil el tránsito. Y es por eso que al final la sangre que pueda salir del capilar hacia la vena pulmonar no va a tener tanto oxígeno como lo hubiese tenido en una condición normal. De tal manera que la sangre que llega a la torsión arterial, la torsión del lado izquierdo, pues va a tener poco oxígeno y eso se va a producir después en las pruebas que ustedes puedan hacer, ¿no? O ante la presión del oxígeno en la arterial, va a estar disminuida, ¿no? Está disminuida porque no se ha podido recargar del oxígeno a su paso por el capilar. ¿Por qué? Pues la zona de intercambio ha sido alterada por la enfermedad en este caso, ¿sí? La sangre fluye en el sistema cardiovascular y esto es importante identificarlo, funciona a gradiente de presión. La gradiente de presión es la variable básica que permite que la sangre fluya a través del sistema vascular. Siempre va a fluir en la zona de mayor a menor presión, ¿sí? Entonces lo hace. De tal manera que si no hay presión, entonces no hay, para la sangre fluye porque hay una gradiente de presión, ¿sí? Entonces el sistema vascular fluye por gradiente de presión. Entonces si no hay presión, no hay, no hay flujo. Si no hay flujo, ¿qué sucede con la célula? No muere. La célula no le van a llegar los nutrientes, ¿sí o no? Entonces si no le llegan los nutrientes, ¿qué pasa con la célula? Se muere la célula, ¿sí? Entonces las situaciones de baja depresión, cuando desciende la presión, el flujo puede verse afectado a esa célula. Y por lo tanto el aporte de nutrientes hacia los tejidos, hacia las células. Y esa es la explicación por qué la presión arterial es una función vital. La presión arterial es una función vital en la medida que su presencia garantiza la percusión, la existencia de flujo sanguíneo y por ende la posibilidad de que la célula pueda nutrirse y alimentarse. Si no hay presión, no hay flujo y no hay vida en la célula, ¿sí? Por eso es que el organismo no tolera mucho las situaciones de hipotensión. Ustedes van a ver en la práctica clínica que van a tener hipertensión y también va a haber hipotensión, ¿sí? Presiones muy bajas o presiones demasiado altas. Las dos son malas, pero el organismo no tolera por mucho tiempo la presión baja, ¿sí? Porque la presión baja lo que en buena fuente está implicando es la inhibición de la depresión, la inhibición del flujo sanguíneo y por ende derivaciones de nutrientes para las células, porque las células empiezan a morir. Cuando hay hipotensión, ustedes van a estudiar eso después, por ejemplo, ¿no? ¿sí? A ver, qué pasa cuando una paciente entra por una neumonía y entonces ingresa con una neumonía pero de pronto empieza a ser después falla del hígado, falla del riñón, falla de otros órganos y empieza a ser. ¿Por qué empiezan a fallar los demás órganos, sí? Porque pues la neumonía generó hipotensión y la hipotensión que no la puedo revertir va llevando a que esta situación, la inhibición del flujo se vaya resituando, ¿sí? El flujo pues es algo que se va a distribuir en todos los órganos del cuerpo, no solamente en el pulmón, en este caso es que hay una neumonía, en todo el organismo. Y entonces empieza a fallar otros órganos, no porque sea el foco infeccioso primario, sino porque secundariamente a esa hipotensión, a esa presión que no puedo controlar, los demás órganos empiezan a sufrir porque se hipoperfunden, porque no les llega sangre y entonces empiezan a morir. Y entra ahí insuficiencia renal, insuficiencia hepática y una neumonía que empezó como tal, se empieza a complicar y el paciente hace falla multiorgánica, no se han escuchado ese término, falla multiorgánica, ya se da, no por la infección inicial, sino ya como consecuencia de la evolución. En esa situación la mortalidad es muy alta. El organismo no tolera mucho tiempo de hipertensión, a las semanas tal vez uno está muriendo ya, si es que no recupero la presión, porque empiezan a caer los órganos, ¿sí? La hipertensión es mejor tolerar en el tiempo, que usted con hipertensión meses, años de repente, ¿sí? No quiere decir que sea, que no es malo, es malo, pero la hipertensión en general no es tolerada mucho por el organismo por esta situación, ¿sí? Y entonces la sangre va fluyendo en las componentes vasculares, pues integrada en la depresión, ¿qué más tenemos acá? Saben ustedes también de que el genitículo delenso tiene una pared muscular que por lo general es un poco menor, de menor magnitud que la del lado izquierdo del corazón, porque tiene una pared muscular mucho más importante, ¿sí? O sea, hay diferencias en la cantidad que el genitículo muscular que tiene tanto el lado izquierdo como el derecho, ¿sí? Ahora, para que el corazón pueda desarrollar su trabajo, que tenga de llenarse de sangre y inyectar la sangre, ¿sí? Va a tener que el músculo relajarse contraerse. Cuando ustedes vean la parte del ciclo cardíaco, ustedes van a ver que el ciclo cardíaco lo pueden dividir en dos momentos, ¿sí? De repente ya ustedes conocen esos términos, ¿no? La diástole y la sístole, ¿sí? Yo divido el ciclo cardíaco en dos momentos fundamentales que es la diástole y la sístole, ¿sí? ¿Qué es el ciclo cardíaco? Son aquellos fenómenos o acciones que desarrollen el corazón y que tienen que ver con la generación del latido cardíaco. Entonces, ocurren una serie de eventos en todo este periodo, es una gráfica en relación al tiempo, ¿sí? De tal manera que ocurren una serie de acciones, eventos en el corazón que van a permitir que ocurra la expulsión de sangre, ¿sí? De tal día se le ocurren llenados, ¿sí? Llenados del ventrículo y así se le ocurre la dimensión de la sangre del ventrículo que se va a dirigir después a las arterias. Si hablamos de lado izquierdo, será la arteria ahora, ¿sí? Entonces el corazón tiene que llenarse de sangre, que estamos hablando de la diástole, y en ese momento el músculo ventricular tendrá que estar relajado, ¿sí? El trabajo del músculo cuál es? ¿Qué es el músculo? Se contrae, ¿sí? Relaja, ¿qué es el trabajo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, en el llenado, seguramente el músculo ventricular, si hablamos de llenado a ventricular, estará relapado, y en la inyección, el músculo estará contraído en una tensión, ¿sí? Entonces la contración ventricular permite la inyección y esto será en la sístole pared. Relajación, llenado, durante la diástole pared. Normalmente la diástole dura más tiempo que la sístole, ¿sí? Es lo habitual, es lo fisiológico. La diástole va a durar más tiempo que la sístole. Por eso ustedes también tienen el concepto de presión arterial. Ustedes tienen presión sistólica y diastólica, ¿sí? Ya conocen ustedes eso. La presión arterial media es igual, presión sistólica más dos veces la presión diastólica sobre tres. ¿Sí? ¿Por qué la fórmula de presión arterial media no es la media aritmética de la presión sistólica y diastólica? ¿Por qué es presión sistólica más dos veces la diastólica entre tres? Este es un promedio, ¿qué tipo de promedio es este? Promedio ponderado, ¿sí? Perfecto, es un promedio ponderado. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es así la fórmula de la presión media arterial y no es la presión simplemente la media y media? ¿Sí? Porque normalmente la diástole trae más tiempo. Como la diástole trae más tiempo, entonces la presión diastólica tiene que estar más representada, ¿sí? En la fórmula. Por eso es como cuando ustedes ven sus notas, ¿sí? Tal curso tiene dos créditos, este tiene seis créditos, este tiene doce créditos, ¿sí? Y de repente en uno tengo quince y en el otro once, pero por el creditaje el promedio puede afectarse, ¿no? ¿Sí? Va a tener más peso uno que el otro. Es igual. Lo que está ocurriendo es que la presión diástolica está representada en un mayor proporción porque la diástole dura más tiempo. O sea, el momento en el cual la presión, digamos, está representando en un mayor tipo es en la diástole. Y cuando hablamos de presión sistólica y diástolica, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando digo presión sistólica, ¿presión sistólica de quién? O sea, en relación a qué está. Está en relación a la sístole cardíaca. ¿Sí? Es decir, a la sístole ventricular. La presión sistólica que yo tomo y registro, ese valor se está relacionando, se está dando en el momento en que ocurre la sístole cardíaca, en el momento en que está ocurriendo la inyección cardíaca. ¿Sí? Y cuando yo digo presión diástolica, es la presión que yo estoy evaluando en el momento que el corazón está en diástole. Cuando el ventrículo está en diástole, cuando el ventrículo está relajado, cuando el ventrículo se está llenando de sangre. ¿Sí? Por lo tanto, se refiere a esos momentos. Cuando yo digo presión sistólica, es la sístole de quién? Esta sistólica se está refiriendo a la sístole ventricular, a la inyección de la presión en este momento. ¿Sí? Paralelo a este momento. Igual para la presión. ¿Está en la razón? Por favor, si está en dudas, levanten la mano, pregúntenla con toda confianza. Pregúntenle, pregúntenle, por favor. Así voy tomando mi almuerzo. ¿Ya almorzaron ya? Sí. Ya almorzaron. De ahí, así a trabajar.